Muy buenas chicos, bienvenidos a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Por cierto chicos, no sé si estaréis escuchando chicos y chicas Algo de un sonido con un ventilador, es que tengo puesto el ventilador, vale, tengo muchísima calor Me estoy asfixiando, aquí hace más calor que en el puto Cairo, vale, así que bueno, pues estamos aquí jugando con el sniper A ver si alguno cae, estáis preguntando, bro, pero que haces con esto, que haces con esto, criaturita del señor Pues la verdad no tengo ni idea, tío, estoy aquí jugando, a ver si me saco alguna puerta a partir, madre mía, alza doble, por favor No serás que yo el mejor del mundo, ¿no?, a este videojuego Coño, si vais a tirar con la cabana de pegar ese hombre, por favor Te mueres, compa Sé que estás ahí, ¿vale? Lo he visto bastante fácil Mi compañero lo va a matar, en teoría Pues no Pues nada Mi compañero lo ha matado, ¿no? Efectivamente, mi compañero lo ha matado Madre mía, ¿pero qué haces aquí? ¡Ah! Toma, matí Aquí hay gente, ¿eh? Uy, vale, la he matado a mi compa Bien, 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 bien Vale, chicos, estoy con el SVU, ya sabéis, tengo que conseguir el tema de la racha Bueno, del nivel al máximo, ¿vale? Quiero conseguirlo, me falta este franco, creo Y... ¡Ay! Por la espalda, tío, qué lástima Bueno, no pasa nada, no pasa nada Tampoco esperéis una gran partida, la verdad El cual, bueno, pues no pasa nada Uf, no sé ni cómo le he dado Os lo prometo, de verdad, que no sé ni cómo coño le he dado Y no va a aparecer nadie, ¿no? No, vale Pues sigamos, prosigamos para adelante Para bingo Pues, hay otro más Madre mía, si es que... No sería aquí yo el mejor tirador de este sniper, ¿no? Madre mía, si es que no paro de matar ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness, por favor! Hay otro más, tío ¿Pero qué está ocurriendo? Me voy a mover de aquí porque me están golpeando bastante Aparte están usando fuego de ligera Y como que eso me revienta, ¿sabes? Eso me revienta bastante Ahí hay uno, tío Hola No sé qué hacía ahí Sinceramente no sabía qué estaba haciendo ese hombre Vamos a regalar un momentito Vamos a... 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 a calmarnos, tío Porque no veas, ¿eh? Sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, hay por ahí un hombre Está por ahí Creo que nos va a rusear, creo Creo, ¿eh? No me echéis mucha cuenta Vale, UV enemigo Aliado está muy bien Vale, muy bien Uy, vaya gallo me acaba de salir Me voy de aquí ¡Vaya mocha, por favor! Este hombre... Este franco no será el mochas, ¿no? Joder Acojonante ¡No! ¡Mierda! Me he quedado enganchado ahí, tío No quería hacer eso, ¿eh? Madre mía, 18, 2 No quería hacer eso Sinceramente Lo que quería... Lo único que quería hacer Es... eh... Echarme para atrás Y en la cabecita, por favor Espero que me está ocurriendo Vale, bueno No hay nadie por ahí, creo Ahí hay uno, ¿eh? Por aquí viene uno Por aquí viene uno Yo disparo por si acaso Algunas veces Por si a lo mejor Se cruza alguien ¿Vale? Que puede ser la casualidad de la vida Que alguien se cruce Y puede morir, ¿vale? Así que bueno Pues por eso lo hago Vale, por ahí Y los enemigos, tío ¿Hola? Pues ya había uno, tío Te acaba... Te acaba de saltar No, hostia, tío Había dos He fallado mucho, ¿eh? He fallado muchísimas balas Vale, 23 Mira, no pasa nada, chavales Vamos a intentar conseguir Unas cuantas bajitas más Como... Como todas... Como todas las bajas sean así Por favor, de la vida Dios mío Dios santo Dios... Diosicito de mi corazoncito Asistencia ¿Qué cabrón? Me la ha quitado Vale Me está cubriendo la espalda Supongo ¡Hostias! ¡Qué buena, chaval! Bueno, bueno, bueno Ese hombre no será trick shooter, ¿no? Ese hombre no será... Toma trick shooter, cabeza Vaya trick shooter Le acabo de pegar a ese hombre No hay nadie más por aquí, ¿no? Soy yo, compi No te preocupes ¡Oh! No me mates, tío ¿Cómo... ¿Cómo osas que no te haya matado sin? Tío, si te he pegado un montón de balas Te he pegado un montón de balas Y no te has muerto Muerte, coño Me cago en la puta Vale Vale, la partida va a terminar ya mismo, ¿eh? Hay que hacerse más bajas, tío Hay que intentar hacerse más bajas Porque así no hace falta que lo consiga tantas veces, tío Que no coja tantas veces el sniper este Creo que la verdad, sinceramente, es una puta mierda el sniper No lo voy a negar Lo que pasa es que en extremos es muy, muy bueno, ¿vale? Lo sepáis Este hombre que es aquí, tío Imposible agacharse contra mí Tiramos esto Tiramos esto Vamos, que nos quedan dos bajas, chicos Nos quedan dos bajitas Y ahí está 28, 5 de nuevo ¿Pero qué está pasando, por favor? ¿Qué está pasando, chavales? ¿Qué está pasando hoy, tío? ¿Qué está pasando? Antes estaba intentando sacarme partidas buenas No me ha salido Bueno ¡Oh! ¡My! ¡Goodness! ¡Mania! Chicos, como siempre Espero que haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme de qué os están pareciendo Estos vídeos que estoy subiendo De Call of Duty Black O2 Call of Duty Ghost Call of Duty Vanguard Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Etcétera, etcétera, etcétera Chicos, espero que os esté encantando La variedad en el canal Que compartáis el canal A vuestro amiguete Para que seamos más en la familia Y por supuesto, chicos Esos likes Que yo vea Que quiero que sé Que os gustan los vídeos Así que, chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!